Hola, muchas personas me preguntan cómo es que yo preparo el puré de papas y a mí no me cuesta nada compartirlo con ustedes. Voy a aprovechar que hoy estoy preparando puré de papas. Selecciono qué cantidad de papas voy a hacer, las lavo, las coloco con agua fría en la olla así que les cubre el agua, le agrego un poco de sal y espero que se cocine. Vamos a chequear si las papas ya están cocidas, más o menos unos, dependiendo el tamaño de las papas puede tardar de media hora a 45 minutos. Hacemos la prueba así, entra suavecito es porque la papa ya está cocida. Lo ideal es así, en lo que están bien calientes, tratar de pelarlas, claro que nos vamos a quemar las manos. Cuando están calientitas, ellas, cuando uno las pasa por el prensapapas, uno las puede machacar muy bien. Así vamos pelando nuestras papas, así bien calientito, nos llevamos con una cuchara y pelamos todas las papas. Ya me avisó que mi arroz está, un arroz pintadito ahí con palillo nada más y su cucharada de concentrado de pollo con cebollita y ajos. Listo. Ya una vez que están peladas las papas, así calientitas, yo las pongo en la ollita. Cuando están calientes, como les digo, se aplastan muy bien. Si tú quieres, yo como son pocas papas, puedes utilizar el prensador de papas, este me lo traje de Perú. Si no tienes eso, utiliza un tenedor. O si no, este aplastador de papas para hacer puré. Así calientitas, rapidito. Vamos a aplastarlas, cuidando que no nos queden ningunos gumitos ahí, pedacitos de papa entero. Machacamos bien. Y como está caliente, esto no necesita ni siquiera ponerlo sobre la cocina. Seguimos aplastando. Así que está calientita, yo le agrego un poco de mantequilla. La mantequilla, ya tú ve qué cantidad le pones. Si no quieres demasiada grasa, no le pongas tanta. Y seguimos mezclando. Ahora aquí, para que esto afloce un poquito, vamos a utilizar leche evaporada, leche fresca, estas cremas de leche, para que quede más cremoso. Y también algunas personas me preguntan cómo hago el puré de espinacas. Aquí mismo le agrego la espinaca que ya está licuada. Simplemente la licúo en poquita agua y se la agrego aquí y ya sale el puré de espinacas. Aquí le voy a agregar un poquito de sal. Recuerden que la mantequilla tiene su poquito de sal. Y también le echo un poquito de pimienta. Así es como yo la hago. Ya al final ustedes ven si le falta sal, le agregan un poquito más. Y yo voy a estar utilizando leche fresca para esta preparación. La leche está calentadita. Vamos agregando la leche y ya ustedes ven en qué consistencia la quieren, ¿no es cierto? Bien flojita o si no, bien espesa. Y listo el puré de papas. También hago el puré de papas, esos que vienen en cajita que solo se disuelven con agua. Y parece mentira pero queda igualito que este. Tengo en algunos videos donde he preparado el puré de cajita. Así vamos terminando y le agregamos cuanta leche deseguemos. Ya está listo nuestro puré de papas como les digo. Ustedes dirán, ¿y por qué la señora Soyna sube ese video? Si es quien no sabe hacer un puré de papas, ¿no? Pero hay muchas personas que en verdad recién están empezando, que recién se han casado, o que recién están empezando a cocinar, o son personas solteras que se cocinan para ellos mismos, que a veces no saben ni hacer ni siquiera el arroz. Para esas personitas que me han pedido que haga el puré de papas, para ellos va este video. ¡Qué rico! Muy rico, muy rico. No te olvides de darle al dedito hacia arriba, si te gustó mi video. Nos estaremos viendo en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!